Hay una niña en mi etapa De villas todas iguales Me cuesta tanto decirle Que mucho me gustaría Tomar helado en la esquina Llevarlo en mi bicicleta Al área de la piscina Y nadar hasta el cansancio Solo existe un problema Somos pequeños los dos Tenemos que esperar un poco Para por fin hablar de amor Ojalá que el tiempo vuele Y poder al fin salir Ojalá que el tiempo vuele Y no cambies tu ilusión Ojalá que el tiempo vuele Y tengamos la ocasión La ocasión de darte un beso Ojalá que tú también Tomar helado en la esquina Llevarlo en mi bicicleta Al área de la piscina Al área de la piscina La ocasión de darte un beso Ojalá que tú también La ocasión de darte un beso Ojalá que tú también 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 Gracias por ver el video